Yo me caí, el chico se tiró encima mío Sí, me tocó, me dio una mano, o sea, así una... Lo siento y necesito, el booty me dijo que si te choreaba tu fono me iba a dar el battle pass Ya, gente, ¿quién me ha choreo el fono a la firma? No sean así, por favor Los odio, los odio, los odio a todos los rateros del mundo, por favor No fue el booty, o sea, por las puras, no fue el booty Y no bailó su 4K, el ladrón ¿Alguien no tiene un arcatel que le sobre? Por favor No tengo un celular, no tengo nada, no sé cómo comunicarme, no tengo nada Alguien no quiere un arcatel, por favor Que dice, ya necesito, ¿puedes mover el poto? Quiero perder en septiembre No, gente, ya no, ya no quiero nada, ya ¿Un Nokia? ¿Nadie tiene un Nokia? Yo quiero un Nokia, un arcatel, lo que sea, de verdad lo que sea Me das el chiquito y te doy un iPhone 6 Por mi chiquito, mi chiquito no vale un iPhone 6 Ya necesito, entonces se vienen los packs No me preocupa tanto las fotos, porque no tenía fotos muy comprometedoras O sea, no tenía casi nada Lo que me preocupa era, por ejemplo Yo no sabía, o sea, yo digo, ¿qué hago con las apps? Mis aplicaciones de tarjetas y toda esa cosa Eso es lo que a mí me preocupaba O sea, yo cuando me robaron Que fue lo... Ay, no, Dios mío, de verdad ¿Quién roba celulares con pistola? Te lo juro ¿Quién roba? O sea, ¿quién en su vida roba un celular a una chica? Que no podía ni correr, estaba cogiendo, es lo peor de todo O sea, en la noche me antojé una salchipapa Y quería comprar Y dije, ya, voy a ir a la pista Porque en la pista tiene yape Por mi casa no hay tiendas O sea, no hay señores que ven salchipapa que tengan yape La cosa es que voy a la pista A tres cuadras O sea, la pista es a una, una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco cuadras de mi casa para la derecha ¿Ya? Y la cosa es que llego a la tercera Llego a la tercera cuadra Y qué asco, de verdad, qué asco Yo solo me acuerdo que estaba caminando como chori Como estaba como choro caminando Así que se los juro que estaba caminando como choro Con mi chullo, con pijama Estaba caminando como choro Y el chico Es que nunca me voy a olvidar eso Ustedes han visto esas películas Bueno, esas series peruanas Donde los choros O sea, cuando roban a las chicas A las personas, o sea, dicen Ya perdiste, flaco, y no sé qué cosa Yo juraba que eso era broma Yo juraba que eso era broma, chicos Hasta que lo escuché decir eso Vino, se me acercó y así O sea, literal, solo vino Los dos se acercaron así Y un altazo, blanconcito, peponzazo Yo dije, yo me quedé Lo miré y dije Qué chico más simpático Qué chico tan simpático, de verdad Y yo me quedé Nos miramos cara a cara Y dije, ah, está bueno, está simpático Hasta que sacó la pistola Y se me acercó Para decirme Quería llorar, chicos Se me acercó a decirme Ya perdiste, ya perdiste Y yo 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 no tenía palabra Yo quería decirle Yo te doy todo O sea, yo le voy a decir No, no, o sea, yo Tranquilo, yo te doy mi celular Te doy todo Te doy todo Pero no me salían las palabras de la boca Yo solo me quedaba mirando Yo solo decía Por favor, por favor, por favor, por favor Nada más decía por favor, chicos Nada más decía por favor Era lo único que decía por favor Y se me acercaba el otro chico Y yo del susto Me estaba yendo como que para atrás Y yo decía por favor, por favor Yo solo tenía miedo Que se le escape una bala O algo así Porque sí, o sea Al principio dije Será de juguete Será de juguete Pero cuando ya lo tenía Lo vi así Está temblando Y ya puta Ay puta Solo con recordarme Me da Me da ansiedad Pero Pucha El chico se me acercó Y el que se me acercó Me hizo caer O sea, se me acercó Yo me caí Me tropecé Y el chico se tiró encima mío Y en el piso Me empezó a así Como que agarrar así Buscarme el celular Ay, yo Ya fue ya Gigi En el piso Me quitó mi celular Qué asco Y cuando se van corriendo Recién empecé a gritar O sea, recién como que Empecé a gritar así Como loca Di mi grito de guerra Ese que inhalas Y quieres botar todo Ya ese grito De guerra hice Sí, me tocó Me dio una mano O sea, hace una Ya fue ello Dije ya Dije no Ni que Me iba a arriesgar Mi vida por un celular Todavía que estaba roto Es lo peor Ni para repuesto sirve Es lo peor de todo Ni para repuesto sirve No tiene Esta mala batería Está rota la pantalla De adelante De atrás Es hasta el Wii Mi celular O sea, ya lo iba a cambiar Más bien Pero lo iba a cambiar Puede acá A Navidad No sé, chicos De verdad ¿Por qué la juventud Era así? Eran chivolos Eran de mi edad Hasta menor, creo Y no sé si eran Venezolanos Eran, creo Creo que uno era venezolano Y el otro era de acá Así que Ya, pues Dije Gigi Está como la dueña ¡Ay, qué feo! La captó Qué asco ¡Ay, qué feo! Me ha dicho Que se me ha roto Por delante y por atrás Y ya, pues, chicos O sea Así me robaron el celular Al final me fui corriendo Para ver a dónde se iban Y los O sea, me fui corriendo O sea, gritaba Y corría detrás de ellos Y ellos corrían Y llegaron a la esquina Se voltearon Y había un taxi Que los estaba esperando Así que se le envió un taxi Por su caballa Un taxi azul, oscuro, negro Con casquete rojo Con una Que empieza la La placa Que empieza con V Este Tienen cuidado Después de que Y cómo se fueron Con mi celular Y se fueron En el taxi Me fui caminando Hasta la comisaría Que queda Cinco Una Dos Tres O sea, cinco cuadras Para la pista Tres cuadras Para la derecha Me fui caminando así Triste Llego a la comisaría Y el chico Sí, denuncié Llego a la comisaría Y el policía me agarra Y me dice Tú eres familiar Del que está Que está en la cárcel No sé qué me dijo Algo así Y yo No Vengo a denunciar un robo ¿Qué te han robado? Mi celular Y me dice Ya tienes que ir acá al lado A esperar a que venga No sé quién Para que te haga El chequeo No sé qué revisar Nah, mierda Me quedé esperando Y luego me pongo a pensar Y digo Verga No he bloqueado mi número No he bloqueado nada Y entonces le pedí Favor a un policía Un policía Un policía Y le dije Si podía prestar Su lado Para llamar a mi papá Yo pensé Que mi papá Me iba a gritar A la firma Porque mi papá Siempre me dice No salga sola No salga sola No salga sola Y ya Bueno por confiada No piensa Que la han arroba Por su casa Yo digo Pues va Barrio no mata Barrio Pero bueno No, sí denuncié chicos Hasta me dieron Una citación policial Acá está No sé si Yo creo que sí voy a ir Porque a veces Estas cosas De verdad Se deben denunciar Porque si no Denuncias puta O sea Me han dado cita Para el 8 de septiembre No se rían De mi segundo nombre Dice Lo hubieras tirado Al piso Y decías Panal No, ¿qué va a hacer chicos? Estaba con la pistola Y No, lo de la pistola Sí me quedé Nunca O sea Sí me han robado una vez De chiquita Me quitaron mi cartera Me acuerdo Tenía 11 años Acá Lo peor de todo Es que creo que El que me ha robado Es de mi barrio La firme creo que es De mi barrio No voy a decir su nombre Pero creo que es Hasta mi hermana Yo le comenté Le conté a mis hermanos Y mis hermanos Me dijeron ¿Es un altito blanco? ¿Un pepón? Y yo Sí Oye Creo que es el hijo del No voy a decir su nombre Y ya Pero sí me dijo Creo que es el hijo yo Creo Que sí es Sí La verdad es que estoy bien Vas a caer Choro Vas a caer Vas a caer Choro Te lo juro Mi hermano me dijo Te voy a mostrar una foto De él Si me dices que es él Yo lo mato Y yo Sí Por favor Mátalo ¿Cómo van a robar? ¿Cómo me va a apuntar Con pistola? No chicos Era un alto blanco Un pepón O sea Peponzazo Yo en mi mente decía ¿Puedes dedicarte a algo más? Que estás robando O sea Mira Era peponzazo El que me robó En serio chicos Yo no estoy bromeando Era peponzazo O sea Creo que Uno de acá ha sido Todo Sí he sido yo Todo Chico yo veo por Por su caballa Acá pues te roban Y tienes que decir gracias Porque si no te matan Ya aprendí ya Solo estoy un poco nerviosa Lloré cuando vino mi hermano Pero ya pues funciona Entonces Sigue funcionando mi whatsapp web Justo hoy día lo he probado Y dije Como lo tengo en mi computadora Justo entro Y veo el whatsapp web Y dije Ya estará funcionando Y lo prendo Y salió todo Están mis conversaciones Todo Y me llegan conversaciones De los colaboradores Que los tengo agregados Insultándome Diciéndome Choro devolver el celular A Yannick Buenas Le mando Oye de verdad Ay Dios mío yo Ah 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 Gracias.